El Dekirina, el Dekirina El Dekirina El Dekirina El Dekirina En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo, la paz sea con vosotros. Muchas gracias por estar aquí a la convidada del senyor rector y de todo el equipo de la Unidad de Pastoral. Feliz y content de retrobar-nos y celebrar juntos esta festa tan gran de Santa María la Major. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.